Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título del vídeo, si estás pensando en comprar, vender o incluso regalar jileros, quédate que empezamos. Antes de nada, déjame decirte que con este vídeo no pretendo vender ni comprar ningún tipo de jileros, simplemente es la tercera parte de una serie de vídeos orientados principalmente a crear a través de los comentarios un foro o un lugar en el cual se pueden reunir un gran número de creadores que estén buscando adquirir, ceder, intercambiar o incluso regalar jileros, siempre por supuesto que sean jileros legales y que se haga todo de manera transparente, ya que como bien sabéis, la compra-venta de determinados tipos de jileros necesita una serie de documentos o papeles que garanticen que esos pájaros han sido criados en cautividad, que están libres de enfermedades y que está todo en regla. Por lo tanto, siguiendo con la misma dinámica de los vídeos anteriores de esta sección, donde la parte número 1 estaba dedicada a los canarios y la parte número 2 estaba enfocada a los pájaros y aves exóticas como diamantes de gul, periquitos, mandarinos o agapornis, esta tercera parte va a estar enfocada única y exclusivamente a los jileros, concretamente jileros mayores o jileros parva, que tengan toda la documentación en regla y tengan todo legal, para evitar el furtivismo o la captura ilegal de jileros que ya sabéis que por desgracia hoy en día es un tema bastante preocupante, por lo que todos tenemos que intentar remar en la misma dirección para de una manera u otra erradicar este tipo de prácticas que ensucian la ficción y por supuesto dañan el ecosistema. De esta manera, si estás buscando comprar algún jilguero, venderlo o incluso regalarlo por algún motivo, deja un comentario debajo en este vídeo con el tipo de jilguero que crías y si pretende exceder o adquirir, de dónde eres, tu nombre y alguna forma de contacto. No obstante, hay que tener en cuenta una serie de peculiaridades o limitaciones, ya que en esta ocasión nos sirve solo con dejar un comentario y comenzar a poneros en contacto unos con otros, al igual que ocurría con los canarios o con los pájaros y aves exóticas, ya que para los jilgueros se necesita cumplir con una serie de normas y leyes que regulan este tipo de operaciones, por lo tanto, antes de realizar cualquier intercambio, es muy importante que en ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, os informéis muy bien para cumplir con esa actitud todas las leyes necesarias, sobre todo en el caso de jilgueros parva, ya que los mayores están catalogados, digamos, como pájaros exóticos y existe otra legislación aparte según lo que yo tengo entendido. Y una vez que conozcáis bien toda la información necesaria, es importante que sepáis que a la hora de la compraventa el jilguero debe estar anillado correctamente con su anilla cerrada de calibre adecuado y debe ir acompañado de un contrato de compraventa, aunque esto dependerá de las leyes de vuestra zona, en el que venga reflejado el nombre del vendedor y del comprador, el número de anilla del pájaro, de dónde proviene y en la mayoría de los casos un certificado veterinario que avale que el pájaro está en buenas condiciones. Si queréis que hagamos otra parte más de esta sección, dejadme en comentarios vuestras ideas y si sois muchos los que me lo pedís, sin ningún problema ampliamos la sección para que así no sea más fácil ponernos en contacto unos creadores con otros. Si te ha gustado la idea y el vídeo te puede ayudar dale a like y compártelo con otros compañeros, suscríbete gratis pulsando este botón rojo para recibir nuevos vídeos todas las semanas, aquí te dejo más vídeos interesantes sobre los cuidados, la alimentación y la cría de jilgueros y como siempre les espero en el próximo vídeo.